Saludos mi gente, bienvenidos a una aventura más después de un largo tiempo Hay mil disculpas que he estado bastante ausente La verdad tenemos demasiado trabajo gracias a Dios Y cosas personales por hacer, mucho emprendimiento Pero aquí vamos, vamos a intentar hacer una cacería de puercos el día de hoy El clima según no nos ayuda mucho, pues esperemos que no nos llueva para allá Este día voy a ir con mi amigo Ebencio No sé cuántas cámaras traigo porque, y si traigo todo lo necesario Pero si no, creo que mi amigo Ebencio trae una térmica Ojalá no logre grabar un par de tiros con la térmica Y yo pues voy a poner mi mejor esfuerzo allá, que sea con el teléfono y grabarle lo que podamos ver Traigo la cámara, sí sé que traigo la cámara, pero no sé si traigo todo lo demás que ocupo Pero, no se diga más Nos miramos en el punto de acción Bendiciones Pero como se graba Bueno aquí vamos en nuestra continuación Quedamos con el amigazo Vamos a ir a ver si no se han agarrado óxido los cartuchos Lo estoy esperando a tronar Y yo sigo viniendo Usted ha venido, va A mí no me dejan El que pensé que ya no iba a volver a la cacería de Gastón Nos que andamos allí Con todos los poderes en otros proyectos Pero aquí vamos Esperamos Ojalá llevarles una buena aventura Con un retorno chingón, ojalá Un par de puercos Van a salir porque el tiempo está bueno Sí Está medio fresco Con posibilidad de lluvia, pero no creo que llueva Vamos a buena hora Y aquí va la ponderosa De peternero también Bueno Ya hicimos algunas cositas que teníamos que hacer Como que era ponerle maíz ahí Para el comedero Para que tengan suficiente Venir a esconder la moto Nuestro amigo Bencio se fue para otro comedero Él se fue en la troca El tiro está bonito ahora Antes era aproximadamente 150 yardas Ahora son 250 yardas Vamos a ver cómo anda la puntería Esperemos que bien Está bien alto el zacategui Tenemos que tener cuidado con las víboras Porque Sí, están malitas estas de aquí Podemos topar mucha copperhead Entre muchas Bueno Espero llevarles un Un video Entretenido Aparte entretenido Ojalá con Con mucha acción Ojalá muchos puercos Ahorita vamos a ver Qué es lo que traemos De De cámaras Y si no Vamos a improvisar algo para Para grabar ese allá Pero Pero No fue que A ver acción El animal es difícil Que nos detecte Porque está lejos El tiro Déjame les volteo La cámara Ahí está la silla Onde voy a estar El tiro Está Ahí está Ahí vamos a tirar Hacia ahí Anteriormente estaba El comedero Aquí El año pasado Mateo El año pasado Mateo Menado Hacia allá Es un lugar Muy bueno Así que Quédense con nosotros Que Esperamos En Dios Que esto Sea prometedor Que haya carne Y vamos a ver Qué pasa Sigan con nosotros Bueno Tenemos un Un error De producción No traigo memoria Si ya me quedaron En otro maletín Pero vamos a ver Si Si me marca Que no tienen No tienen Memoria Y no cargo Ni una No tengo un maletín En las cosas Pero Vamos a ver Si hacemos maravillas Con el teléfono Esta cámara En general Me gusta Porque tiene Mucho zoom Pero Vamos a improvisar Con el teléfono Y Así tocará Ojalá Y logre Grabarle los marranos Y Si yo pudiera Hasta el tiro Sería mucho mejor Pero vamos a ver Qué pasa Miren Así es el panorama De aquí Donde estoy De lejos Estoy aquí sentado Tengo mi Espanta Sancur Y hay chingos Pero yo pienso Que Si lo alcanza A grabar Con esto Como el teléfono Bien Yo pienso Que si Si se puede Gracias por ver Bueno ya son las cinco y media, apenas acaba de tirar el comedero o comida, y entre marratito más fresco, esperemos que no nos llueva, y esperemos que entran los marranos, son dos comederos aquí, mínimo uno o dos, tengo que trago a los dos, estamos en tiempo bueno para el marrano, hay mucho marrano por todos lados, porque ahí ya empezó a ponerse mucho horroroso, caloroso y todo eso, y llueve y todo eso, los marranos están bien activos, la última vez que estuvo alguien aquí, tuvo mucha acción, así que esperamos tener acción también nosotros, así que sigan con nosotros, porque esto sigue, esto continúa, ahí está el primer invitado, bien, no de nada, bien cargada, a ver, estamos re lejos, está viendo los marranos, bueno ya la hora se está poniendo bien, fresco, bien, pero va a oscurecer temprano, porque hay probabilidades de lluvia, y aquí hay una venada, y ahí comiendo maíz, yo le eché poquito maíz, y esa es buena señal, ya empiezan a arrimarse los animales, esperemos que lleguen, alguien por ahí, el trompudo, que lleguen los trompudos, que a eso le vamos a tirar los puercos, andamos buscando a los puercos, ya se van a ver nada, que ve que algo viene, ojalá ya se van que lleguen, ya se van tampoco, ojalá se van a terminar, que lleguen, se van a ir, te regreso con que lleguen, se van a ir por el monte, ya va bien, algo se van corriendo, Uy, ya llegaron los puercos, sacaron corriendo desde el lado de aquí, puercos, puercos, vamos a ver aquí, es todo lo que da mi cámara, que lejos, 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 que lejos Ahora regresamos a un jardín. 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 Voy a ir a ir a un jardín. Voy a ir a ver como quiera. Voy a meterse ahí al jardín. No, no sabes. No, es que está a la cerca. Yo pienso que me la meto ahí por el treno. Debe mover esta rama primero. Voy a mover eso. Ahora si quedamos atrapados. a ver si no se cayó otro tiene nomás que arbolón se cayó media carretera no ya ya que ya no la hicimos para pasar pues nos agarró el torreiro ¿qué estás haciendo esto? aquí en la aventura ahora voy a tener que ir a ayudarle a quitarlo es que estuvo a punto de entrar en el tornado oye qué chingadera esto por supuesto que no se va a la no será una señal para que el petinario ya no siga cazando esta madre tenías tiempo que no venías y ahora con esto mejor no vuelves hijo helada no si fíjese aquí nos sotó igual mire solo donde estábamos y adelantito donde estábamos ahí fue lo bueno bueno que ya ya pasó bueno mi gente aquí termina esta aventura allá va nuestro amigo Bencio ya se fue nos corrió un tornado increíble estuvimos en la mera orillita y nos movía la troca nos movía todo y gracias a Dios nos pasó a mayores pero volveremos vamos a volver a a la revancha de los marranos y ojalá les podamos llevar algo mejor la siguiente vez así que ahí nos vemos bendiciones entonces gracias